Muy buenos días amigos, ya nos hemos calzado los esquís y en esta ocasión nos encontramos en Astún. Si me dicen que estoy en medio de los Alpes, me lo creo. Bueno amigos, como podéis ver, ya tenemos solecitos, las temperaturas son muchísimo más que agradables y las panorámicas, como veis, increíbles. Bueno amigos, sin palabras para describir lo que se siente estando aquí. Sí, hemos subido con esquís de montaña, que supongo que unos 700 de desnivel, no lo sé, luego lo comprobaré. Pero esto es alucinante, fijaros qué paisaje. Digno de los Alpes y estamos en Pirineos. Bueno amigos, pues hemos llegado al punto más alto que podemos llegar con los esquís. Y tenemos aquí un ibón, un lago, que como veis está congelado. Pero próximo día traeremos un serrucho y nos daremos un bañito en este ibón de aquí. Pues después de estas vistas que hemos podido contemplar con nuestros ojos, ahora le toca el turno al dron. A ver qué nos muestra con sus perspectivas aéreas. Después de la subida ya sabéis lo que toca, ¿no? Efectivamente, hay que llegar ahí abajo. Así que vamos a disfrutar de la bajada. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.